Saludos mis amigos coleccionistas de monedas y piratas que andan por estos mares guardando tesoros donde quiera. Hoy el video, como ven, he estado enseñándoles las monedas del 32, algunas ABC que han llegado y cuestiones por el estilo. El tema de hoy, estaba manejando y pensando en voz alta como unos locos y dije, déjenme poner un cafecito, una zambumbia de las que preparaba la vieja Inocencia, que era mi vecina, una viejita de casi 100 años, que me llamaba, como les decía, a tomar de dicho agüita de la borra del café cubano, súper sabroso. Y entonces dije, déjame yo a ver cómo me planteo cosas que uno hace. Por ejemplo, hoy en la mañana estuve en una escuela dando clase de arte e hice esto con los niños. Yo sé que hay muchos de los que me ven allá afuera, muchos de los piratas que me ven, que me escriben, que son mis amigos, que me dicen, mi niño, mi niña, ven tus videos y le encanta el lío de los piratas y las cuestiones. Y entonces hice esto pensando en ello. Como ustedes ven, es una hoja, así como esta. Bueno, la joroba, para que quede así. ¿Cuál es la idea? Que cuando ustedes la abran, se vea este magnífico dibujo en 3D. Como ustedes ven, hay varios detallitos. A ver quién ve, hay dos detalles que hay que no se ven en los dibujos anteriores. Mire usted bien, cuenta las monedas. Mire la palmita como está aquí. Y en esta hay un mono. Y miren esta parte que está acá a la derecha, cómo se convierte de una moneda al cráneo de un ser humano atravesado por los tiempos de los piratas. Entonces, estos ejercicios se los puedes poner a tu niña. Un papelito, hacen aquí un rectángulo. Hacen la base de arriba y pueden diseñar aquí lo que ellos quieran. Aquí también. Y pues adentro pueden diseñar en esta parte del tesoro, lo que sea su tesoro. Puede ser monedas de plata, monedas de oro. O puede ser el nombre de la familia, lo que ustedes, el amor, lo que ustedes quieran ponerle como padre. Pues nada, amigos coleccionistas, eso fue para ustedes, ¿verdad? Para que lo hagan con los niños de ustedes. Y ahora voy a hablarles de algunas monedas que se me han quedado. Como ustedes saben, les hablé de las monedas del 32, que fueron estos pesos. Hoy en día les voy a estar mostrando algunos pesos de Martí. Como ustedes saben, el apóstol de nosotros los cubanos fue José Martí y Pérez. Bueno, de Martí hay muchas cosas dichas, hay muchos chismes históricos, los cuales yo no voy a entrar en esta polémica ahora. Solo quiero decirles que hace unos días estaba leyendo como Martí cuando hizo aquel poema famoso de la bailarina española, que tú puedes con las palabras, con la manera que él describió aquello, te puedes dar cuenta la fortaleza, la belleza, la sensibilidad o la sensualidad de aquella mujer al bailar. José Martí tenía ese poder en la pluma y está reflejado en casi todo, en monedas, en todos los billetes de a uno de Cuba, está reflejado el apóstol. Me han llegado bastante estas monedas. Yo me quisiera quedar con todas, se lo juro, quisiera quedarme con todas, pero en este galeón hay que mover algunas cosas porque si no uno se queda a la ruina. Ya el pirata de Obregón ya hizo su orden y se lleva unas 5 o 6 de ellas. Y entonces aquí llegaron otras. Yo aparté algunas para mí, siempre me quedo con algunas. Otras simplemente irán a descansar al galeón de otros piratas. Le quiero decir algo. Estas monedas en Cuba se cogían un precio razonable. Últimamente todo va subiendo de precio. Todo es una locura por la inflación. De estas monedas solamente hicieron un millón, como ustedes saben, y derritieron monedas de los ABC, sobre todo el 37. Las derritieron para hacer los pesos de Martí. Así que si no tienes un 37 en tu colección, yo te aconsejo que pongas un 37. Que diga que pongas un Martí, porque ese Martí tiene plata del 37. Esa es la leyenda de la mítica moneda del ABC del 37. Que, como ustedes han de saber, no todos la tienen en sus colecciones. Y esta tosta que me mata, yo la puse aquí en el libro, como ustedes ven, porque es mi moneda, mi preferida. Y sobre todo, miren, el ABC, el souvenir y la moneda de Martí. Bien, de eso se trata. Amigos corsarios, amigos piratas que ven allá afuera. Las monedas de Martí, como ustedes pueden apreciar, hay algunas con unos tonos bien hermosos. Hay otras que se ven que están limpias. Ya que en la antigüedad, nuestros abuelos parece que en su tiempo de aburrimiento, cuando la moneda se le ensuciaba, ya que no la coleccionaba, ellos cogían un trapito con pasta, parece, y le daban un trapazo y limpiaban las monedas. Hay otras que tienen todavía, se le puede ver el brillo natural y cuestiones por el estilo. Mi consejo es que no limpies sus monedas, porque la puede dañar. Si sabes cómo hacerlo, si tienes las herramientas precisas, si es una moneda que ya está limpia, como a veces me pasa a mí que tengo una moneda que ya está limpia. Y por supuesto, para que ya está dañada y está con un costre negro o verde, pues por supuesto hay que limpiarla. No se amilane con eso, que no pasa nada. Miren ustedes qué hermosura de moneda. Honestamente, este retrato del apóstol, creo que es una de las obras maestras en lo que es el mundo de la colección. Hay muchos amigos que coleccionan estos pesos, que los guardan, y me tocaría mandarle un mensajito, porque yo sé que estos se lo llevan de una. Son fanáticos de estos pesos. Yo tengo los míos guardados, quisiera llegar a unos 100 de ellos. Aún no llego a 100, pero sé que pronto voy a llegar. Estas marcas que están aquí, hay quienes decían que esto era en el cuño de la moneda. Yo creo que esto es cuando las monedas caían encima de las otras, hacían estos daños. No me hagas caso, hubo alguien que me dijo, Eli, esto es en el cuño de la moneda donde estaba ese problema. Y cuando le daban el golpe arriba, pues acuñaban el error ese, esas marquitas. Como ustedes ven, algunas tienen el film, una que otra marca. Viene la llave de Cuba de las Américas y se le conocía Cuba. Patria y libertad, 26.7 gramos, plata 900% y este sol radiante de cuando Cuba era Cuba. La república de la Cuba, de la primera y única república que ha tenido Cuba. Una dictadura, como ustedes saben, o mejor dicho, una dicta blanda, porque son gente sin moral, sin nada. Que lo de ellos es esclavizar a un pueblo, pero esperemos que el espíritu de Martí, de Maceo, de esos grandes, se levante. Y tal vez uno cantando el himno nacional, aquello que escribieron los grandes, uno se impire y diga si Martí lo hizo, si Maceo lo hizo, si Mariana Granjales tuvo el coraje que tuvo para mandar a sus hijos a la guerra. ¿Qué nosotros estamos esperando? Esa es la fuerza que está detrás de la numismática, detrás del coleccionismo. A todos los que estamos en el exilio, que nos gustan estas monedas, vemos un poco más allá de simplemente la belleza de la moneda, que sea plata, sino la fuerza que transmite que nuestros antepasados la tuvieron en sus manos, tenían dinero verdadero. Hoy en día solo tienen pluma de guacamayo, papel y del malo, así como les cuento. De eso, más o menos va el tiro. Y esta sambumbia está bastante agradable, honestamente. Casi no tiene azúcar, casi no tiene café. Es como agua, con sabor hacia lo lejos, como un té de café, pero magistral. Las monedas, mirándolas por encima, te das cuenta de que tienen muy buen detalle. Hay algunas con estas manchas, ve estas manchas verdes. Alguien me dijo que la metías en acetona pura y le quitaba estas manchas y quedaba la moneda súper buena. Nunca lo he hecho. Usted me dirá, Eli, ¿pero lo vas a hacer? Pues si la moneda tiene esas manchas feas, sí lo voy a hacer. Y usted que me escucha también lo hace. No se me haga el maja con todo, que también usted lo hace. Porque la moneda se ve bastante afeada. Miren ustedes qué patina más linda esta en negra. Magistral esta moneda de un peso de Cuba. Van quedando una, dos, tres, cuatro de ellas. Y quiero hacerle los videos mostrándole como el 32, los pesos de Martí. Les voy a enseñar un set de pesos de Martí al final para que lo veas. Y la idea es esta. La idea es que usted disfrute tanto como yo, moneda por moneda. Y se sienta con ese poder de convencimiento. Esa mirada del apóstol a lo lejos. Miren esa estrella con ese lucero. Eso habla, son símbolos que se nos van a penetrar en el alma. Y nos van a hacer recordar aquellos tiempos de un hombre que tenía un poder con la pluma magistral. Que pudo haber vivido su vida en el exilio en Cayo Hueso, en Nueva York. De profesor. Hablaba dos, tres idiomas. Podía también quedarse como mazón que era impartiendo clases de lo que fuera, escribiendo poemas en periódicos. Y sin embargo, decidió organizar una lucha armada contra España. Eso hizo el apóstol de los cubanos. El enviado de los cubanos. Aquí está. Miren este set magnífico. En vez de poner un peso de estrella, lo puse a él. Creo que se lo merece. También puse, en vez de poner un centavo normal, puse un centavo de Martí como símbolo de la grandeza de nuestro apóstol. Cuando digo la palabra apóstol, le quiero decir algo, si usted no lo sabe. La palabra apóstol significa enviado. Pero no un enviado por mí, por ti, por un gobierno corrupto. Enviado por la divinidad, por Dios, por el universo, a tener un propósito en esta tierra. Y parece que esto cumplió José Martí, ya que tuvo la lucidez de ver hasta su muerte. Cómo iba a ser. Cosas de grande, otra dimensión de hombre. Esto fue y es el apóstol José Martí. Espero que este video le haya gustado. Gracias por estar conectado. Quiero saludar a mi amigo Máximo de Francia. Saludos a la gente de Francia. No sabía que me veían en Francia, pero pues sí, me están viendo también de Francia. Me están viendo de Cuba, de España. Saludos a todos los españoles. Tengo sangre española. Tengo sangre taína. Tengo sangre cubana. Y de esto se trata. Aquí pueden ver este hermoso 38. También nos habla de patria y libertad. Amigos, coleccionistas, siempre recuerde esto. Haga el bien y no mire a quién. Si usted quiere apoyar a este programa, a este pirata solitario en estos galeones perdidos. Trate simplemente de, si le gusta el contenido, verlo. Darle like si le gusta. Compartir si cree que esto es oportuno para otro. Y suscríbase si no les mucha molestia. Yo voy a intentar hacer el trabajo lo mejor que puedo. Disfrutar lo que voy haciendo. Compartir con ustedes, con la transparencia que este canal suele tener con todos sus seguidores. Y se le manda desde aquí un cordial saludo a todos, a los que están dentro o fuera de las de Cuba, a todos los coleccionistas, a todos los que aman las monedas, la plata, los piratas. Y por qué no, siempre recuerde que su moneda vale lo que otro está dispuesto a pagar por ella. Nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!